hola amigos como están una vez más en verde interior hoy hablaremos sobre tecomaria capensis o también llamada bignonia naranja no se la pierdan está muy buena bueno hoy hablaremos sobre tecomaria capensis también conocida como bignonia capensis entre sus muchos nombres vulgares obtenemos tecomaria bignonia roja madre selva del cabo tecoma del cabo bignonia del cabo chupamieles del cabo y muchos otros más si tú conoces algún otro nombre por el cual llaman esta planta te invito a que me lo dejes en los comentarios así lo difundimos y enseñamos a muchas otras personas familia bignonia cias origen sudáfrica región del cabo de buena esperanza altura de 3 a 8 metros es un arbusto apoyante perenifolio erguido y algo trepador sus hojas están formadas por un número impar de foliolos cuya forma puede describirse como entre abobada y anchamente elíptica teniendo una longitud entre 1,5 y 3,5 y 3 centímetros produce hermosas flores escarlata color naranja rojo floración se desarrolla durante otoño invierno luz le gusta el sol directo pero también en semisombra temperaturas que soporta menos 8 grados centígrados suelos son plantas de fácil cultivo es poco exigente el terreno acepta todo tipo de terrenos se adapta muy fácilmente lo único que requiere es un drenaje adecuado resiste tapas de sequía una vez que se ha adaptado al terreno sufrirá a causa de la clorosis si el suelo es alcalino esto se puede corregir aportando al suelo quelatos de hierro se recomienda riego moderado la poda puede podarse ligeramente las extremidades de los tallos al finalizar el invierno si se poda regularmente después de la floración la planta conservará un porte más compacto reproducción la propagación de esta planta se puede realizar de manera muy sencilla durante todo el año mediante gajos, esquejes y semillas esto es muy sencillo con el simple contacto entre un esqueje tierno y el suelo la planta enraízara rápida y fácilmente en el vivero la planta puede encontrarse en el área de las enredaderas y trepadoras aunque ésta es una planta apoyante se la puede encontrar seguramente tutorada con caña o alguna otro elemento tutor en una altura aproximada de un metro y medio y en un envase de 4 litros lista para plantar bueno si llegaron hasta aquí entiendo que les gustó el vídeo así que les pido que me dejen un me gusta que se suscriban al canal y que aprieten la campanita para recibir todas las notificaciones también que nos dejen un comentario de qué les pareció el vídeo o si desean que hagamos un vídeo en especial también si tienen alguna consulta sobre plantas estaré muy gustosa en responderles a ese comentario así que los dejo con las pantallas finales con la opción que les recomendamos nosotros y la que les recomienda youtube y y y y y y y